Hola a todos. ¿Cómo estás hoy? Hola, ¿cómo están? Hola, hola, bien. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Cuéntenme, ¿cómo estuvo su fin de semana? Con calor. Con calor, me imagino. Sí. Me imagino, todos estos días han estado un poquito calurosos. Sí. Ya esperando el invierno. Sí, ha estado lloviendo bastante todos estos días también. Ok, so, before we start the class, me voy a presentar. Permítanme. Ok, todo lo que me abre la presentación. Buenas noches. Mi nombre es Karen López. Yo voy a ser su instructora, así como lo es. Me presenté en chat, ¿verdad? Yo soy Karen López. Voy a ser su instructora durante este módulo. Quiero ver, nos vamos a ver desde acá hasta el 10 de junio, más o menos. Vamos a estar juntitos, así que, por favor, no me vayan a tener pena de nada. Si se equivocan en una palabra, lo único que yo les voy a decir, mire, se pronuncia así. Pero de ahí para allá, usted se la va a aprender y va a decir, ah, ya, hoy sí ya puedo teach. Ok. 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 Este, vaya, quiero ver, ¿qué más? ¿Qué más quieren saber de mí? ¿Qué voy a ser su maestro durante un mes, más o menos? No. 12 días. ¿Cuántos son? Cuatro, ocho. Muy, 16 días, más o menos. Ok. Vaya. Vamos a empezar. No sé quién quiere ser voluntario, decir su nombre, qué le gusta y cuáles son las expectativas de este curso que ustedes van a iniciar el día de hoy. Voluntario, si no, democráticamente. Buenas noches. ¿Comienzo yo? Deli. Buenas noches. Mi nombre es Madeline Lissette Montalbán Miranda. Soy licenciada en psicología. ¿Qué me gusta exactamente sobre el estudio inglés? Pues que voy a mis competencias van a ser más elevadas y pues mis expectativas son comprender mucho mejor sobre el idioma y poder expresarlo, verdad? Poder expresar. Es muy importante el saber pronunciar y saber expresarse. Mucho gusto. Ok. Thank you. Ok. ¿Un otro voluntario? ¿Un otro voluntario? Bueno, buenas noches. Mi nombre es Gabriela Esther Ponce Pérez. Soy casada. Tengo dos hijos. Soy licenciada en química y farmacia y pues así un poco ansiosa, ¿verdad? Porque el inglés, este, lo he tratado de estudiar y he tratado y bueno, vamos a hacer un gran sacrificio, ¿verdad? Ya con hijos ya es complicado, pero voy a tratar de poner todo lo que esté a mi alcance, ¿verdad? Y bueno, estoy muchas gracias por, 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 por aportar a este conocimiento que vamos a adquirir nosotros y la oportunidad que se nos está dando. Ok. Thank you. Ok. ¿Un voluntario? Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Lizette Esmeralda Tobá. Es un gusto conocerla. Y este, yo soy empleada. Mis expectativas son muy grandes. La idea es aprender para poder desarrollarme mucho más en mi trabajo y tener más conocimiento en la interpretación, en la escritura y en todo, pues. Y espero aprender mucho más en mi trabajo. Y soy bastante preguntona, así que si le pregunto, espero me comprenda y, pues, para eso estamos aquí, para poner toda nuestra parte y aprender. Ok. No se preocupen. A mí me gusta que me pregunten. Ok. Gracias. Ok, everybody. Next. Ok, buenas noches. Mi nombre es Margarita Medina. Eh, mis expectativas es que a mi edad aprenda inglés. Siempre he querido aprenderlo, pero quizás nunca he tenido como que el valor de iniciar algo. Y ahora sí me atreví, pues, y espero dar lo mejor de mí y poner el mayor entusiasmo y aprender lo más que pueda. Perfecto. Perfecto. Thank you. Next. Y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Carlos Nerio. Estoy en el mercado de aruanas. Estoy viendo ahí varias caras conocidas de varios compañeros. Le doy. Yo creo que podemos compartir mucho por este medio y las expectativas es tratar de practicar lo más que se pueda y creo que es lo más importante en este tipo de aprendizaje. Ok. Thank you. Next. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Mi nombre es Karina de Figueroa, soy empleada de la Dirección General de Aduanas. Mis expectativas es comprender mejor el inglés, reforzar el inglés del colegio. Y pues, ya hablar lo mejor. Excelente. Thank you. Next. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí. Mi nombre es Ricardo Jesús Ramírez, también trabajo para el Ministerio de Hacienda en la Dirección General de Aduanas. Me interesa mucho el curso porque espero desarrollar mejor lo que es mi audición con respecto al inglés. Es que siento que durante mi estudio fue una parte que no logré dejar. Y que me causaba muchos inconvenientes. Espero que con estas clases pues pueda mejorar lo que es la audición del inglés para poder desde ya por fin hablarlo porque siempre ha sido mi intención poder dominar lo que es el idioma inglés. Es muy útil en mi trabajo y para las funciones que yo realizo. Ok. Eso es todo. Thank you so much. Good, good, good. So, los que he podido escuchar es lo mismo, ¿verdad? Que quieren aprenderlo, que quieren aprenderlo, a escuchar, a identificarlo, a entenderlo. Les voy a empezar a decir desde ya para que todos van a hablar. O sea, nadie se me va a escapar el día de hoy. A todos les quiero escuchar, aunque sea el nombre, ¿verdad? Y cuáles son sus expectativas. No quiero que ninguno se quede sin decirme hello or something. Les voy a dejar desde ya tareas y es que ustedes ya empiecen a ver películas en inglés. No se me vayan a frustrar, pero sí necesito que ya empiecen a escuchar música bastante en inglés. Yo sé que les gusta la música en inglés, pero que a veces como solo entendemos unas cuantas palabritas y de ahí ya nada, ¿verdad? Entonces, busquen la letra de las canciones, de sus favoritas, para que ya empiece su oído a identificar más las palabras que se están diciendo. También necesito que busquen algo que le guste bastante, que sea de lectura, cualquier tema, si a usted le gusta de carro, si le gusta, no sé, cualquier tema que a usted le guste, si es de animales, si es de cualquier cosa, cualquier cosa, pero que sea en inglés. Entonces, un cuento básico, quiero que lo busque y que lo empiece a leer, por favor. Son de las cosas más que yo les inculco desde el inicio para que se vayan acostumbrando ya tanto el oído, la lectura, el speaking that we are going to talk, try to talk just in English when we are going to be in class. So, no se me asuste si no me entiende en algún momento, dígame, teacher, no lo entiendo, haga más despacio o más lento. Ok, so, don't be shy, no sea tímido. Así que ya los interrumpí mucho, ¿alguien más que me va a continuar presentándose? Muy buenas noches, mi nombre es, ¿me escuchan? Sí. Continúo. Mi nombre es Sene Hernández, trabajo pues para la dirección de aduanas. Mis expectativas pues es poderlo comprender y poderme expresarlo, ¿verdad? Ya sea en mi trabajo, en cualquier lugar que yo ande o vaya a visitar otro país. Y la verdad que a mí siempre me ha gustado el idioma, lastimosamente. Siempre he tenido la oportunidad de tener algunos cursos cortos, pero quería comenzar de cero, pues, a ver qué tal nos va. Muchas gracias. That is going to be good. Thank you. Next. Buenas noches. Hello. Hola, ¿me escuchan? Yes, we do. Hola, buenas noches. Mi nombre es José Luis Gómez, también empleado de la dirección general de aduanas. Espero aprovechar al 100% la beca. Las expectativas son, pues, hablar, escribir, prácticamente aprender el idioma. También he tenido oportunidades de cursar con anterioridad, pero no he finalizado. Entonces la beca me obliga a, y eso es lo que me gusta. Entonces lo vamos a finalizar. Esa es la expectativa. Ok, thank you so much. Ok, next. Buenas noches. Hello. Mi nombre es Patricia de Anzora, trabajo en la dirección general de aduanas y, pues, mi expectativa es igual, ¿verdad? Aprender el idioma, aprenderlo a escribir, a hablarlo, porque a veces en la oficina nos presentan documentación en inglés y, pues, se nos hace bien complicado. Así que, estamos con todo aquí para aprender. Gracias. Eso es la actitud. Ok, so next. Buenas noches. Hello. Muy buenas noches. Mi nombre es Sara Guzmán, trabajo para la dirección general de aduanas y mi expectativa es aprender el idioma, comprenderlo. Hablarlo, siempre he querido, este, hablar el inglés, pero he tenido la oportunidad y, y me cuesta bastante y, y, y no lo he terminado, pero ahora espero terminarlo, ¿verdad? Estoy con todos los ánimos para iniciar y terminar el curso, ya que gracias a Dios, pues, nos han dado esta beca. Ok. Thank you. Ok, next. Buenas noches. Mi nombre es Milagro, de Los Ángeles Pre-Bautista. Mi expectativa es aprender a hablar lo fluido y escribirlo, porque como es algo importante, porque se tienen más oportunidades. Gracias. Ok, thank you. Next. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Georgina Guzmán, trabajo también en la dirección general de aduanas. Con sufrir. Y, igual he tenido, igual que otros compañeros, he tenido la oportunidad de tener cursos, pero cortos. y pues espero aprovechar esta oportunidad que se está dando y quizás entre las cosas más difíciles y que más cuestan es desarrollar el oído y poder hablarlo ok, thank you so much ok, next ¿ya todos pasaron? Jancy Jacobo Marvin hola, buenas noches hello ¿se me escucha? sí bueno, mucho gusto a todos y es un honor para mí estar acá con ustedes mi nombre es Marvin Alberto Calderón Herrarte soy del municipio de Hilares y pues como todos acá lo primordial es aprender a hablarlo escribirlo y a interpretarlo de la mejor manera y es un gusto y un honor para mí estar acá con todos ustedes y mucho gusto thank you so much ok, José Roberto ya pasó José, Moisés buenas noches hello mi nombre es José Roberto Vázquez y pues estoy aquí con el objetivo de aprender, ¿verdad? sacar el mejor provecho de esta beca y culminar todo el programa y mejorar mi pronunciación y la escritura y todos los aspectos ok, thank you next buenas noches ¿me escuchan? yes, we do ok, mi nombre es Francisco Isaac Sánchez pues la verdad es que es un placer estar en este grupo aprender desde cero el inglés y mi objetivo mi expectativa sería leerlo, aprenderlo entonces esa sería de la mayor expectativa pues la verdad que sería por tanto personal y laboral ok, thank you so much thank you ok, next aunque sea solo el nombre que me diga solo my name is Garen López and that's it and that is a pleasure for me ok hello hello my name is Guadalupe Licexoriano Elias I work in creo que lo sé pronunciando bien un poquito agarro y mastico pero no mucho I work in aduanas El Salvador en Latino en el trabajo ¿no? así que estoy en el trabajo mi disculpa si espero poder sobrellevar bien el curso y aprender más este es el objetivo ok thank you Guadalupe next ¿ya pasamos todos? hola buenas noches hello me escucha yes of course ok igual que los demás compañeros yo creo que la expectativa de cada uno de nosotros es aprenderlo el idioma en inglés aprenderlo a identificar escribir y hablar correctamente y pues mi expectativa es lograrlo en un laxo y sacar más del 80% perfecto thank you so much next buenas noches buenas noches ¿me escuchan? yes of course mi nombre es Patricia Quinter trabajo en aduana y pues mis expectativas sobre el curso es aprender hablar y escuchar el inglés pues básicamente mis conocimientos son nulos en esta área y pues en mi trabajo me ayudaría mucho el poder tener este conocimiento perfecto thank you next ¿ya todos pasaron? José Luis Gómez Gómez I guess check ok Ricardo Jesús ready you already did sí Jesús ok Carlos Roberto ok if everybody did already so we're going to start with the class so today we're going to start with this so today is Monday May 17th 17th 2021 ok no sé si ustedes más de alguna vez se habían preguntado por qué es la TH en las fechas yes no alguien ok los números ordinales perdón yes los números ordinales ok tenemos los cardinales y los ordinales ok cuando son así es por lo de las fechas y los vamos la pronunciación es diferente ok es 17th al final ok 2021 ok the topic that we're going to try to develop today is going to be the bird to be yes ok so we have our agenda who wants to read the agenda quien quiere leerme la agenda greeting ok rare to use or read and introduce themselves verb to be the use of the subject pronouns and adjectives practice the topic and the conversations be practiced in the platform ok thank you José Luis ok so I don't know if you have any idea about what is the meaning of greeting no sé si tienen alguna idea de qué significa greeting eso lo van a ver en todas las agendas mías todos los días greeting es un saludo yes thank you so much when you're going to say hello good morning oh hello good afternoon ok so that is a greeting ok and also we're going to discuss these topics that is going to be how we're going to use the verb to be the what is the differentiated subject pronounce and the possessive adjectives or the things that we're going to try to cover today we're going to practice the topic and also we're going to try to do some conversation that we're going to speak or try to speak and practice a lot in the platform no sé si alguno de ustedes ya empezó a practicar en la plataforma todavía no ok eso lo van a tener que estar haciendo la plataforma la tienen que hacer todos los ejercicios que están ahí quiero ver todos ya se vieron el correo que les mandaron ya y se fijaron que pueden descargar su manual correcto si si y ya lo descargaron para tenerlo a la mano si en mi caso si ya lo descargué y pues ya lo tengo en físico una consulta en cuanto a los videos que vamos a ver aquí dice que tenemos que que como compartir verdad pero en cuanto al video vamos a a poner acá sobre lo que vemos en el video o como sería o algo en específico es quiero ver cuando ustedes hacen las prácticas y ven los videos ahí les dicen que pueden este grabarlo unos audios las prácticas y pueden subirlas quiero ver esta mañana creo que les descargué la aplicación que les va a poder funcionar o servir para que ustedes graben un audio depende del tema que vayan a estar viendo en ese momento para grabar un audio de la práctica cualquiera que sea de la que vayan a estar viendo y puedan subir después ese audio para que nosotros y también los de inglés corporativo lo puedan estar escuchando también en este caso sería si el video consiste en la presentación y eso bueno en mi caso yo tendría que grabar un audio en el cual yo me presente diga mi edad mi profesión y eso y lo subo ajá lo puede ok ya si usted quiere practicar ok si quiere hacer esa práctica hágala le va a servir para estar él practicando y en en dado caso que yo lo pueda escribir puede ser escrito o por medio de audio o solamente por medio de audio les recomiendo que practiquen el audio ok perfecto gracias ok good ok so we have the objective ok the students will be able to greet and introduce themselves using the verb to be the use of the subject pronounce and possessive adjectives yes ok so before we continue this is the the book yes les voy a dejar de compartir en este momento para irnos a la plataforma para que vean cómo les va a parecer permítanme ok esta esta es la plataforma a los que ya pudieron ingresar a la plataforma están el objetivo aquí está un video el video que vamos a ver el día de hoy si para los que no lo han visto por favor los invito a que lo vean después van a tener el objetivo de la lección that is going to be my or his estos son los este los personal pronouns y también tienen otro video de cómo lo van a utilizar en este caso este esta ya la vamos a ver y después tienen una actividad si estas actividades por favor traten de hacer y llenarlas porque este mediante va pasando el tiempo se les evalúa mediante la plataforma va a llegar a ser una mitad del examen se le evalúan estas tareas y al final tienen un examen de todas las prácticas que ustedes van a estar haciendo dentro de esta plataforma para los que no no saben dónde está el el manual se van ahí donde dice student manual so you are going to see it here and you can download over here ok aquí está este lo pueden descargar y ya lo van a poder tener para que lo puedan imprimir como su compañera ya lo hizo ya lo imprimió y ya lo tiene si ustedes quieren llenar los ejercicios que aquí parecen aquí parecen algunos los pueden llenar en su libro o los pueden también este llenar en la plataforma que es lo recomendable también en la plataforma ok no sé si tienen alguna pregunta dónde está el manual no estamos bien con la plataforma ok perfect so we're going to stop sharing this one and we're going to start with this one ok so we have here this short conversation that we're going to practice the things that we did today ok so conversation I am Jennifer Miller ok so I need two volunteers that can practice this conversation necesito dos voluntarios para que me traten de leer esto ok so one is going to be Michael and the other one is going to be Jennifer necesito dos voluntarios para que uno sea Michael y el otro Jennifer Michael perdón Michael y el otro Jennifer Francisco voluntario para Michael yo ok voluntario para Jennifer one two three hi my name is Michael Ota hi my name is Madeline Montalban it's nice to meet you Jennifer nice to meet you too I'm sorry what's your last name ok it's Miller ok thank you for your participation right so thank you good that was good congratulations ok so we have here this information we have the first name that is going to be Jennifer and Michael and the last name is Miller and Noda yes so these things is very easy so thank you for your participation and we're going to try it to practice with a partner I don't know if have another volunteers to to read this conversation Jennifer okay so one two three Michael hi 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 my name is o sea el voluntario de Michael yo seré la voluntaria okay go ahead hi my name is Michael Ota I am Jennifer Miller it's nice to meet you Jennifer nice to miss you too I'm sorry what your last name again it's Miller okay good thank you for your participation that sounds good thank you thank you okay after this what we're going to learn it's going to be about this yes so I don't know if you already know about the subject pronouns which is the subject pronoun okay the person yes in this case we're going to study this subject right so we have I you he she it we you and they yes I don't know if you know the meaning already no se si saben el significado de uno si everybody todos saben el significado yes okay good so we're going to start with the sentences okay so I need a volunteer that can read the subject pronounce that with the samples this ones okay go ahead Ricardo I like to eat pupusas she like to read she likes to play video games she likes to dance it like me we like to watch movie you like to swim in the pool they like to sing okay thank you so much that was some sentences about how we're going to use the subject pronounce right okay ya se fijaron que es el sujeto verdad y que decía la agenda que íbamos a trabajar con el subject pronounce que en este caso ya leímos algunos ejemplos ahora que vamos a aprender de possessive adjectives yes i don't know if you have any idea what is the subject pronounce sorry possessive adjectives yes or no los adjectivos possessivos okay so we have here some examples about the possessive adjectives right so we have my your her it or your and there so those are the possessive adjectives yes yes okay everybody knows the meaning of those possessive adjectives todos saben el significado de cada uno de ellos si everybody okay so yes perfect excellent okay so now what we're going to do we're going to read these examples who wants to read it i need a volunteer okay go ahead my dress is blue your book is interesting his video games are nice hair umbrella is big it's milk is spirit our TV is small your swimsuit is beautiful the karaoke is fantastic ok good that was easy poquito a little bit a little bit ok thank you so much for read the examples ok so what we're going to do now we're going to do is the bird to be yes what is the meaning of bird to be ¿cuál es el significado del verbo to be ok cero estar in English is going to be is are ok the bird to be in English is am is and are ok so we have three different forms of the bird to be yes who wants to read this information I don't know if you can read it ok who wants to read it quien lo quiere leer ya ok go ahead we can use it in different situations depends the context but the most cognos of the to to be birth is to talk about names age feelings nationality and profession especially when talking in the present things ok thank you so much ok yes right so we're going to use the birth to be when we're going to talk about names ages feelings nationalities and profession ok but remember this that when we're going to use am is and are that is going to be in the present right in the present cuando vayamos a utilizar el verbo to be en este caso lo vamos a utilizar am is and are en la forma presente presente ok aquí tenemos unos ejemplos no sé si alcanzan a ver todas estas letritas las leen si si yes si ok so we have here different forms how we're going to use the verb to be we have the affirmative the contractions the negative the contractions the negative form and also the interrogation right so we have here the affirmative so we have i am the contraction is going to be am okay and the negative form i am not not and the contraction with the negative form is going to be i'm not and the question we're going to use am i okay yes this question is going to be just for us for ourselves okay esta pregunta va a ser solo para nosotros mismos si cuando decimos yo soy no se han preguntado ustedes mismos a ustedes mismos por decir la redundancia de la pregunta cuando se gana algo y dice que yo soy ya se han ganado algo y no se han sorprendido y dicen yo soy o es para mi okay am am I soy yo yes I am right okay you are the contraction is going to be uh-huh you're okay the negative I you are not you are not okay we have two different forms how we're going to use the contraction in the negative form with you so we have you are you're not or you aren't you are not yes cualquiera de las dos formas pueden verlo en una lectura o cuando alguien está hablando puede utilizar estas dos formas de contracción y para la interrogativa cómo va a ser are you okay good so we have he is continue reading he's okay next she's not next she's not he's not he isn't okay and the last one is he is he's 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 next she she's 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 not she's not she's okay she's okay here here is it is it it is it not it not and the last one Ok, bien. Aquí tenemos We We are We are We are not We are not We are not Are We are Ok, aquí tenemos Este 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 You You are You are You are not 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 Are you Are you Ok, the last one They are They are They are They are They are not They are not They are not They aren't Are they Ok, good. Thank you for your participation. Easy. So, so. So, so. Ok. So, we have here this one that remember when we're going to see this information, that is going to be for affirmative, right? So, when we're going to see like this, that is going to be the contraction, yes? So, but remember this information is for the present tense, yes? And this one, remember, that is going to be the third person, yes? Recuerden que estos tres son los que le llamamos los famosos tercera persona, yes? Okay. Y si se fijan, solo para esos vamos a utilizar el is. Good job. Okay. Y para el I am, para el I, recuerden que vamos a utilizar el am. Good job. And the rest, we're going to use are. Are. Good job. Okay. So, you're going to have the first homework. Van a tener su primera tarea. Okay. Aparte de lo de la plataforma, tienen que realizar todos los ejercicios de la plataforma. Este, recuerden que, este, tienen que tener un mínimo de 80, okay? Para poder, este, pasarlo. No sé si les explicaron eso. Sí. Sí, 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 sí. Okay. Este, por favor, traten de practicar siempre en la plataforma. Yo siempre les voy a dejar una tarea. Eso es para refuerzo. Por si tienen alguna duda o algo, no duden en escribirme. Si tienen una dificultad en la plataforma, no duden en escribirme a mí o en el chat, diciéndome, mire, teacher, ¿qué puedo hacer acá? Okay. Y si yo no puedo contestarles en ese momento, traten de apoyarse, ¿verdad? Si, digamos, este, me escribe ahorita y no le puedo responder, y alguien puede apoyarle, le puede apoyar, ¿verdad? Este, tratemos de apoyarnos mutuamente porque somos un grupo. Este, si tienen dudas, no duden, ¿verdad? En preguntar. Lo más que le puedo decir, miren, ya le voy a ayudar, solo estoy con un inconveniente ahorita, pero ya le ayudo, ¿okay? Lo más que le puedo decir y si no le contesto es porque ya va con la respuesta de mi solo. ¿Okay? Good. ¿Qué vamos a hacer con esto? Este, necesito, bueno, ya ustedes ya tienen su tarea personal, ¿verdad? De que puedan, que escuchen música en inglés, busquen la, 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 la lyric, la letra, y vean películas en inglés y busquen un cuento, el que ustedes quieran, empiécelo a leer, ¿okay? Si tienen nuevo vocabulario, anótelo aparte, y así es como uno se introduce en otro idioma, ¿verdad? Este, haciendo esas cosas, practicando. So, we are going to do a lot of practice with this, but the next homework that is going to be, you are going to work with this. Se lo voy a decir en español, para que me entiendan. Por ser el primer día, les voy a dar, este, ¿cómo se le dice? Ajá, indicaciones, pero, por ser el primer día, se lo voy a pasar. Opportunity. Yeah, the opportunity that is going to be in Spanish. Tomorrow, we are going to try to speak just in English, ¿okay? So, today is going to be, no un plus, sino que va a ser como un regalito, solo ahora. Mañana vamos a tratar de solo hablar en inglés, y si no me entiende, teacher, mire, no lo entiendo. Bueno, entonces voy a inglés, español. Ok, la tarea en que insiste es, me dijeron que sí saben que es un subject pronoun y que es un possessive adjective. Ok, les voy a dejar que me hagan 10 oraciones, ¿ok? Van a hacer 10 oraciones, si usted quiere hacer 5 de subject pronouns y 5 de possessive adjective, está bien. Si me quiere hacer 10 de possessive adjective y 10 de subject pronoun, está bien, ¿ok? Lo que yo quiero es que usted practique. ¿Dónde me va a mandar la información? Si, digamos, este, ya les escribí, ya les dije hola en el chat, para los que todavía no me habían, no vieron ese mensaje, este, voy a escribir mi número o le voy a decir un hello ahí o una buenas noches o algo, para que identifiquen mi número, para que ustedes me puedan mandar un mensajito que me diga, this is my homework, that is going to be the 10 sentences that you told us, that we are going to practice with the subject pronoun and the possessive adjective. O solo me dice, aquí están mis 10 oraciones, o me da una gran explicación y ahí me las pone como que es un texto. Si no me manda un texto, mándeme una foto. Si usted lo escriba en una agenda, pues tómele una foto y me la manda a mi número personal, ¿ok? Para no saturar el chat, ¿ok? So that is going to be your practice that we're going to improve the things that you have, some issues, ¿ok? So remember that we're going to work step by step. I don't know if you have issues with the third person. Oh, I'm sorry about this. I don't know if you have any issues with the third person. So the third person is this one. So remember that you are going to change the verb when you are going to use the third person. If you have any question about how we're going to use the changes, so we're going to do it step by step, ¿ok? So I don't remember exactly when we're going to work on this, but we're going to do it. No sé si usted tiene alguna dificultad o problema con el uso de la tercera persona, que recuerde que le vamos a cambiar el verbo, que le vamos a agregar S o le vamos a quitar la S y le vamos a agregar IES, este, todos esos cambios que hacemos. No sé si tiene problemas con el uso de la tercera persona. Un poco, ok. Si tiene problemas con lo del uso de la tercera persona, eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? Este, usted puede utilizarlos si le falta la S al verbo o si le tenía que haber cambiado. Yo voy a ir tomando notas para poder reforzarles eso, ¿verdad? Porque en esta clase no vamos a cubrir un montón de cosas. Así que hoy vamos a empezar con eso. Para que usted vaya viendo también cuáles son los errores que vaya cometiendo, ¿verdad? Sé que se les complica un poquito porque la tercera persona hay algunos que quizás no lo han visto, pero lo vamos a ver, ¿ok? Don't worry about that. This is a homework. You're going to start today with the English classes. So that is going to be good for you that you're going to practice. Ok, no se me preocupe. Recuerde que es su primera clase, es su primera tarea. Y paso a paso vamos a irlo aprendiendo y puliendo nuestro inglés, ¿ok? So, after that, I don't know if you have any questions. No sé si tiene alguna pregunta con respecto a lo, el verbo to be, o the subject pronouns of the possessive adjectives. No sé si tiene alguna pregunta con respecto a eso. Not yet? Not yet. Ok, cuando ustedes no tengan preguntas o algo, dígame not yet. Not yet, not yet, not yet, not yet. Okay, so we have here this information so that we have popular name and nicknames in the USA. We also, we have here in El Salvador some nicknames when we're going to call some persons. So, for example, in the name in Spanish, Jose, the nickname for Jose, we're going to call it, how we're going to call it? The nickname, the nickname, okay, Chepe, right? So, we have the names here in El Salvador. So, we have another one when the person is called Jose. I don't remember the name for Chema. Jose Maria, okay, thank you, okay? So, you know the names, okay? Francisco? Chico. Chico, Paco. Chico, Paco. Okay, for... Pancho. Francisco, right? Pancho. Rafael, Tito. Tito, Rafael. Ah, Rafa también, ¿verdad? Rafa. Rafa. Lito. Quiero ver otro que ustedes puedan. Jesús, Chus. Ah, Jesús, yes. Patricia. Isabel, Chabela. Okay, Chabela. Patricia. Patty. Patty. Patty, right? Hay otras que ya en confianza, cuando ya son best friends, le dicen pato, ¿verdad? No. Patitos. La verdad. Patita. Patita. Ah, patita. Quiero ver otro. Paola. Pao. Pao. Okay, so we also have the next names, right? So, we have here some examples for males. So, we have the names over here. So, we have Anthony. So, we have Tony, right? Christopher. Chris. Chris. Josh. Michael. Mike. Matthew. Matt. Matt. For females. Elizabeth. Bebe. 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 Dan. Katherine. 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 Kathy. Nicole. Nicky. Susan. Sue. Okay. So, this one was new for me, I guess, I guess, four months ago, I guess. That was Susan. Sue. Sue. So, yes. Okay. You know all of these names? That you know that already that nicknames that is going to be for those names? ¿Ustedes sabían de que los podía decir así con cuando se llamaba Christopher le iban a decir Chris? A todos? Algunos. ¿Cuáles no sabía? Joshua. Ah, okay. Matthew. Matthew. Matt. Matt. Anthony. Uh-huh. Okay. Good. So, we already did this one. What names are popular in your country? So, we already discussed that. So, we have Jose. So, we're going to call Chepe. Yes. Ah. Uno curioso que a mí, este, me da, me da un poco, no, no risa, pero que sí le decimos uno, este, un nickname y lo otro se lo decimos completo. ¿Cómo le dicen a los José Luis, ahí donde ustedes son? Chepe Luis. Yes, right? Ah, tengo, ah, ahí está. Ahí está. Chepe Luis. Okay, así se llamaba mi abuelo, José Luis. Saludos al abuelo. Gracias. Okay, good. So, thank you for that. So, I will stop to share it right now. So, I will pass the attendance list right now. So, please let me know when you are going to hear your name. Please tell me, I'm here. Okay. Tell me something. Vamos a pasar la primera vez la lista. Carlos Luis Cervano. Okay. Carlos Roberto. Ever Alexander. Present. Present. Thank you. Francisco Isaac. Present. Thank you. Gabriela Ester. Georgina Ivano. I'm here. Gabriela Ester y Georgina. I'm here. Okay. Glenda Maribel. Guadalupe Lisset. Okay. Glenda Maribel. Guadalupe Lisset. Presente. Thank you. Ivonne. Emilia. Emelina. Presente. Perdón, Emelina. Es la primera vez que veo su nombre. No hay problema. Okay. Jacqueline Natalie. José Luis Gómez. Right here, right? Chepe Luis. Sente. Okay. José Maicés. Paz. Presente. Okay. Thank you. José Roberto Ruiz. José Roberto Vásquez. Presente. Thank you. Juan Francisco Gómez. Hola, buenas. González. González. Sorry. Julio César Hernández. Okay. Catherine Yvonne Linares. Karina. Karina. Presente. Thank you. Carla Mercedes Hernández. Presente. Thank you. Lissette Esmeralda Tobar. Thank you. Lucila Patricia. Presente. Thank you. Madeline Lissette. Presente. Thank you. Margarita Lissette. Presente. Thank you. Marvin Alberto. Presente. Presente. Thank you. Milagro de los ángeles. Ricardo de Jesús. Presente. Presente. Thank you. Milagro. Thank you. Roxana Patricia. Presente. Thank you. Sara Nalda. Sara Nalda. Presente. Thank you. Xenia Patricia. Present. Thank you. Yancy María. Mancy. Yancy. Yancy María. Yesenia Elizabeth. Presente. Okay. Thank you so much for that. Okay. I will stop to sharing this one. I'm sorry. What can I? Oh. Okay. So. Okay. After that. We almost finished. Okay. So we have here. These examples. That we already discussed. That is. My. Your. His. And her. Okay. What is. What is your name? Just remember that. What. Is the contraction. Of. What is. Right. What is. Okay. What is. Your name. Okay. So the answer is going to be. My name is. And blah blah. Okay. Good. And blah blah blah. So it's over here. Right. What. What is. Okay. So we have here. Another question. What is. His name. His name is. Michael. Michael. Okay. And the last question is. What is her name? Yes. Her name is. Nicole. Nicole. Okay. So I don't know. If you have any questions. About the topic. That we. Discussed today. No se si tienen alguna pregunta. De los. Demas que. Tratamos de cubrir ahora. No yet. Not yet? Yes. Not yet. Okay. I don't know. If you have any question. About. The hunger. That you are going to do. For tomorrow. No. 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 Okay. French. Yes. I will. I will. Send you. Something. Right now. What's up. Okay. Hello. I will call. So. You. You have hello. In your chat. What's up chat. Okay. Okay. So. If you. If you. If you don't have any question. About it. We're going to stop. The class. Right now. If you. We'll see. The day. The day. At the same hour. Right. If you have any question. Or something. Let me hear you. I already. I have written a hello. In the chat. For me. To send. The day. If you have any questions. On the. Or something. Or something. If you. por favor ok ok, gracias feliz noche a todos bye bye take care thank you, good night good night, bye bye take care, good night bye bye, good to see you good night everybody good night